Después de haber visto y analizado distintos conflictos en la historia del mundo, podemos toparnos con enfrentamientos y situaciones bélicas que serán recordadas, no por su importancia o lo relevante del suceso, sino porque ocurrió algún evento ridículo, una situación muy bizarra o incluso estúpida. Si bien la crueldad de una guerra es de por sí ya estúpida, lo cierto es que las ciertas situaciones pueden volverla aún más. Iniciada por los caballeros teutónicos de Livonia contra los ortodoxos bálticos, la idea era obligarlos a cambiar de religión al catolicismo. Y esta se libró sobre el lago helado Peipus en la República de Novgorod. Los novgorodenses vestían armaduras de equipo ligero y pelearon hasta hacer huir a los teutónicos por la superficie del lago. Las pesadas armaduras de la retirada fue demasiado para el hielo y este se quebró tragando a los invasores. Si bien no se recomienda atacar Rusia en invierno, parece que tampoco lo es en primavera. El ejército austriaco creyó que estaba luchando contra tropas otomanas, pero era su mismo ejército. Murieron cerca de 10.000 soldados. El conflicto empezó por una disputa por alcohol, pues los usares se negaron a compartir unos barriles de agua ardiente, y eso desencadenó la confusa batalla. Eduard Cecil partió al frente de una flota anglo-holandesa rumbo a cumplir su cometido. Sin embargo, desde el comienzo estaba destinado al fracaso. Primero, que la mayoría de los 100 buques que comandaba eran carboneros lentos con algunos cañones. Con reclutas sin experiencia, algunos nunca habían manejado un arma. Adicionalmente, la munición que tenían no era del calibre de las armas. Muchos de los mosquetes ni siquiera tenían boca. Y para remate, Cecil, en vez de elegir a comandantes expertos, llevó a sus amigos a quienes les envió un manual para la batalla por correo, que no les llegó hasta que volvieron del viaje. Los disparos amigos por poco le dan a su barco en vez que al enemigo, y después del desembarco se dio cuenta que no trajo provisiones. Por eso envió un equipo por ellos que al final nunca volvió. Al inspeccionar unos edificios encontraron barriles de jerez, y para evitar que se emborrachen les prohibió tocarlo, cosa que acabó en una batalla entre ellos para finalmente emborracharse igual. Después al volver a las islas británicas, el viaje demoró meses en donde muchos murieron de hambre. Aún así Cecil fue nombrado varón y primer visconde de Wimbledon. Modena y Bolonia llevaban meses de tensión y rivalidad, mientras la primera era apoyada por el Sacro Imperio Romano Germánico, la segunda por el papado. Unos soldados de Modena robaron un balde de Bolonia, de un pozo de la ciudad. Bolonia demandó su devolución, pero los modenienses se negaron, así es que reunieron un ejército de 30.000 hombres contra 7.000 de Modena y se enfrentaron en la batalla de Zapolino. A pesar de la diferencia, Modena resistió y murieron en ambos bandos cerca de 2.000 hombres. Finalmente no se recuperó el balde y hoy hay una réplica en la torre de la guirlandina que conmemora la victoria. También pasó algo raro aquí, pues los parlamentaristas arrinconaron a los monárquicos en las islas orlingas. Los Países Bajos declararon la guerra a los rebeldes, los cuales se rindieron en 1651. Así, todo se calmó. Sin embargo, se olvidaron firmar un pacto del cierre de guerra hasta el 17 de abril de 1986. Por esto, esta guerra duró 335 años sin bajas. Pasó que Alfonso XII fue abucheado e insultado en Francia por su apoyo a Prusia. Por eso, el pueblo de Líjar, perteneciente a Almería, le declaró abiertamente la guerra a Francia. Algo sorprendente, ya que en la actualidad tiene 500 habitantes. Recién el 30 de octubre de 1983 se firmó el Acuerdo de Paz. Sucedió que Napoleón venció a Suecia y firmó un tratado de paz que obligaba a los suecos a entrar en guerra contra el Reino Unido. Lo cierto es que esta declaración de guerra no pasó de las oficinas, ya que los ingleses seguían atracando sus barcos en sus puertos. Y en 1812, al cambio de un nuevo príncipe, Suecia firmó la paz con los británicos. La muerte del sultán Sanzibar en agosto de 1896 trajo consigo un golpe de estado subiendo al trono su primo Khalid Irp Bargash. A pesar de que Sanzibar era independiente desde 1866, el consul del Reino Unido debía aceptar al sultán y éste prefería a Hamoud ibn Muhammad. Al término del ultimátum británico, a las 9 de la mañana inició la guerra. Así, a las 9.40 las tropas entraron al palacio del sultán terminando este conflicto, con 500 bajas del sultán y solo un marinero herido por parte de los británicos. Ahí terminó la línea del sulfanato independiente. El alcalde Dennis Warlord de los Cayos de Florida, harto de los puntos de inspección del tráfico de la patrulla fronteriza de Estados Unidos, golpeó con una barra de pan a un hombre vestido con el uniforme de la marina, declarando los Cayos independiente, iniciando así la guerra contra Estados Unidos. Esto solo duró un minuto, antes que se rindiera, y la batalla solo consistió en un pan duro contra un militar. Lo curioso es que después de rendirse se pidió mil millones de dólares de ayuda extranjera para reconstruir la nación tras el conflicto. Ocurrió después que un campesino estadounidense de las islas de San Juan matara a un lechón que se había colado en su sembrío. Ese cerdo era propiedad de un británico, quien calificó esto como un acto cruel y un conflicto internacional. Toda esta región llevaba ya tiempo en conflicto territorial y se usó esto para una escalada militar, donde ambos bandos comenzaron a insultarse, esperando que uno sea el primero en atacar. Finalmente, Washington y Londres negociaron una ocupación conjunta hasta 1872, cuando Alemania, mediante arbitraje, concluyó que las islas serían estadounidenses. Estos fueron enfrentamientos muy absurdos y hasta vergonzosos, que están al otro extremo de ser considerados excelsos. Gracias por ver el video.